Encuentra el conjunto que pertenece al espacio de R3, el espacio generado por 1,1,0 y 0,1,1. Entonces vamos a decir, sea E, E, Z perteneciente a R3, tal que va a existir escalares A, B perteneciente a R. Bien, con lo cual yo voy a poder escribir la combinación lineal del X y Z perteneciente a R3 con este espacio generado en combinación de estos escalares. Entonces vamos a decir, A por 0,1,1. Lo que tenemos que determinar es qué conjunto es este espacio generado. Entonces vamos a decir, alfa más 0 beta. Es decir, que inventamente decimos que alfa es X. Entonces decimos, alfa más beta es igual a Y. Y aquí decimos que 0 alfa más beta es igual a Z. Tenemos ese sistema de ecuaciones. Pero ese sistema de ecuaciones nos dice lo siguiente. Como X vale alfa, yo lo puedo reemplazar a Y. Y como beta vale Z, lo puedo reemplazar a Y. Lo que significa, alfa es X, beta es Z, y eso es igual a... Para lo tanto, hemos encontrado conjuntos. El conjunto que estábamos buscando. Podemos decir que son... Lo vamos a llamar como conjunto W. Que son los X, Y, Z perteneciente a R3. Tal que cumple la condición X más Z es igual a Y. Y ese conjunto que hemos encontrado es lo mismo que el espacio generado por los vectores. 1,1,0, 0,1,1 de R3. Por lo tanto, ahí tenemos el conjunto. Que es de R3. Con la condición que es igual al espacio generado por esos vectores de R3. Bueno, acá el número 2. Sea el conjunto A, el conjunto de los X, Y, Z, W perteneciente a R4. Tal que Y es igual a cero, Y, W es igual a cero. Encuentre el conjunto generador de A. Entonces, vamos a decir... que X, Y, Z, W, Z, W, Z, W, va a ser igual a X. Pero Y es cero. Z, pero W es cero. Tal que X, Z pertenece a R4. Entonces, podemos decir que este conjunto es lo mismo que... X, cero, 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 más cero, cero, zeta, cero. Como también podemos decir que este conjunto lo podemos representar por... X, factor de uno, cero, 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 más zeta, cero, 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 cero. Para el vector de X, Zeta, cero, W, perteneciente a R4. Para los factores uno, cero, 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 con los escalares X, Z. Lo que significa entonces que este conjunto está siendo generado por los vectores uno, cero, 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 uno, cero. Por último, ahí le tengo el conjunto generado por A.